Gracias por seguir con nosotras en Berta y Xiomara y estoy contenta de poder divulgar noticias positivas en nuestro país se está realizando actualmente una brigada de especialidad de urología, esto es por parte de Ipsen Pharma, vienen médicos españoles a nuestro país a compartir con la comunidad y también a llevar este beneficio que de otra manera no pudiera llegar. Ellos están aquí también gracias al apoyo y coordinación con Fundación Coen, así que esta mañana quiero presentarles a Guillermo Castillo, él es director general de Ipsen Pharma para España y Portugal, ¿es así? Sí, efectivamente, buenos días. Buenos días, bienvenido Guillermo, es primera vez que estás en Nicaragua, ¿qué te ha parecido? Quiero que me contes un poquito de tu llegada a este país. Bueno, pues la verdad que la primera persona ha sido espectacular, es un gran país, es una experiencia muy positiva, no había estado en Centroamérica y la verdad es que la primera vez que he estado, estar aquí en Nicaragua, en Managua, pues ha sido una experiencia, la primera impresión muy buena. Qué bueno y nos alegra muchísimo, de verdad que sabemos la necesidad que hay en la población nicaragüense y que las personas puedan tener acceso no solamente a los tratamientos, sino a la calidad de estos tratamientos, ¿verdad?, con expertos que vienen. Y en este sentido quisiera que nos contaras un poco sobre Ipsen Pharma, a qué se dedican, están localizados, bueno, digamos mayor cobertura en Europa, por ejemplo, pero ¿qué más nos puedes contar? Bueno, pues Ipsen Pharma es una compañía farmacéutica que probablemente lo resume, para resumirlo, el espíritu de Ipsen Pharma, nuestra misión, diríamos que es una compañía que está enfocada en la innovación para el cuidado del paciente, ¿no? El paciente es el centro de todo lo que hacemos, el centro de la innovación y el centro de cualquier actividad que hagamos, incluso más allá de los productos farmacéuticos que comercializamos o que investigamos. Ipsen Pharma está localizada en París, la central, es una compañía que cotiza en bolsa, tiene una, la extensión geográfica es a nivel mundial, sí que es verdad que en algunos países de Centroamérica no estamos físicamente con oficina, pero sí que tenemos algún partner que nos comercializa los productos y demás. Pero bueno, hablando de las brigadas y hablando de lo que estamos haciendo, probablemente lo que destacaría es ese enfoque de Ipsen Pharma hacia el paciente, más allá del tratamiento farmacológico, como es este caso, del paciente con necesidad quirúrgica. Ahora, algo que a mí me llama la atención y yo aplaudo esto, sobre todo cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, que en nuestro país cada vez cobra más relevancia. Ustedes no tienen distribución comercial en Nicaragua, sin embargo, están ayudando a este país en conjunto con Fundación Cohen. ¿Qué les motiva a esto? Yo volvería a repetir, lo que nos motiva es las necesidades, la necesidad de los pacientes para tener acceso a tratamientos, en este caso quirúrgicos. Este proyecto empezó en el 2007 y fue un proyecto que surgió gracias a la colaboración, primero, a ese enfoque de Ipsen hacia el paciente, segundo, conocer una fundación como la Fundación Cohen, que conoce perfectamente las necesidades que hay en el país y que además es capaz de organizar todos los permisos y de organizar con autoridades sanitarias todo para que esto funcione, y luego, lógicamente, de los urólogos españoles, que Ipsen conoce muy bien y que se comprometen para hacer estas acciones de solidaridad y de compromiso social. Impresionante. A la fecha, son nueve años, próximamente van a cumplir diez años con este programa. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué nos puedes contar de cuántos pacientes, cuántas brigadas han habido en Nicaragua? Y no solamente en Nicaragua, porque lo interesante es que ahora este programa se extendió también hacia Honduras y hacia Guatemala. Efectivamente, sí. Esto empezó en 2007 y empezó con un proyecto piloto en Nicaragua porque habría que ver si era viable y cómo lo podíamos hacer. Yo creo que ahí, yo no estaba, pero la participación y la coordinación del personal de la Fundación Cohen fue clave, porque si no, no se podría haber abordado una cosa así. Nosotros poníamos, Ipsen ponía los urólogos, que nos traíamos de España, pero salió bien gracias a cómo se coordinó todo. Desde 2007 hasta ahora, han sido nueve años, hemos hecho 45 brigadas en toda Centroamérica, de esas 45, 37 brigadas han sido aquí en Nicaragua, hemos movido a 450 urólogos españoles que han venido a operar en Nicaragua y a Centroamérica, a otros países, y 1.800, que yo creo es lo más importante, 1.800 pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente gracias a estas brigadas. Entonces, yo creo que la satisfacción de poder aliviar al sistema sanitario, de poder llegar también a intervenir a pacientes que en otras circunstancias su lista de espera hubiera sido mucho mayor y su calidad de vida, por lo tanto, también más deficiente, pues una gran alegría. Qué hermosa, ahora ya la parte humana a mí me encanta porque al final, me imagino que debe ser también toda una experiencia para los médicos, el hecho de que venís desde España, que las condiciones son quizás un poco mejores que las nuestras, sin embargo, venís a hacer trabajo en equipo y de repente te encontrás con otros médicos, con otros asistentes de salud que no conoces y te toca estar en una cirugía donde está la vida de un paciente. ¿Qué comentario han dado los médicos cuando se encuentran en esta circunstancia? La verdad que has dado en la clave y una de las cosas que me ha sorprendido más y es algo además que te llama la atención como vienen médicos que no se conocen entre ellos, porque los urológos que vienen no se conocen entre ellos, la mayoría no se conocen, llegan aquí, llega a un hospital que no conocen el personal sanitario, tienen una reunión de una hora para revisar los casos que hay para intervenir y se ponen a trabajar después de una hora y parece que han trabajado toda la vida juntos, trabajan en equipo, se interaccionan, alguien que es de Canarias en España con alguien de Valencia está interviniendo con médicos, con cirujanos de aquí, personal, lógicamente, sanitarios de aquí y forman un equipo, ¿no? Y forman un equipo hasta el punto de sacar intervenciones quirúrgicas complejas muchas veces, porque los casos a veces son muy complejos, con éxito, ¿no? Entonces, esa parte de trabajo en equipo es algo que fluye, llama mucho la atención, porque en principio a mí es lo que más me costaba entender, que fluyera tan rápidamente, pero pasa, ¿no? Y yo creo que, bueno, tiene algo de... La gente que viene y hace algo así es gente que se da a los demás, Que quiere participar y que quiere colaborar con la sociedad, que quiere ver el beneficio del paciente, y yo creo que es la magia, ¿no? Que se crea para que todo funcione de esa manera. No, definitivamente. Y lo otro también que me llama la atención es, bueno, una vez que ustedes, bien, la brigada viene, la brigada se va, Hay muchos médicos que únicamente participan de esa brigada, pero también hay médicos que voluntariamente quieren regresar y han venido hasta cuatro veces. ¿Qué tipo de estímulo dan ustedes a ellos o cuando ustedes comparten con estos médicos? ¿Qué les dicen? Yo creo que repiten muchos, y realmente a nosotros a veces no es un problema, porque no es un problema, pero hay muchas solicitudes de médicos que quieren venir, ¿no? Muchos de ellos ya han venido y quieren repetir, y además insisten en repetir. Y yo creo que no es que les digamos nada ni nosotros hagamos nada, porque aquí vienen a trabajar, aquí llegan, nosotros llegamos ayer, llegamos a las 10 de la noche, hora local, 24, no, 24 no, perdón, 16 horas de vuelo en total, y esta mañana estaban trabajando desde primera hora y hoy van a acabar a las 8 de la tarde, y así van a estar todos los días, o sea, vienen a trabajar sin parar. Pero yo creo que una de las cosas que se llevan es, para ellos es también una experiencia y una experiencia de vida, ¿no? Entonces, el poder salir de tu zona de confort, de donde conoces a tu equipo, poder trabajar a lo mejor, siendo jefe de servicio, viene aquí un urólogo y tiene que trabajar como uno más, porque el coordinador de la brigada es un adjunto de otro hospital. Pero todo eso yo creo que les hace tener una experiencia que realmente les motiva para decir, no, yo quiero volver, o el boca a boca, ¿no? Yo esto, llegan al hospital y se lo cuentan a otros médicos, entonces, también la experiencia de trabajar con el personal sanitario de aquí, que siempre ha sido muy, pues no podría durar tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de elementos, pero hay muchos, hay muchos médicos que repiten. Concretamente, el coordinador, el doctor Ramos Gutiérrez, que es el coordinador de esta brigada, es la cuarta vez que viene. Qué bonito, bueno, que vengan con más frecuencia también. Van a estar atendiendo ahorita en Managua, en el Enin Fonseca, pero también estarán en el Hospital España, en Chinandega. O sea, hay dos locaciones para esta brigada. Lástima que solamente es una semana, ¿verdad? Quisieramos que fuera más tiempo. Pero, ¿cuál es la expectativa que tienen como resultados de esta brigada en particular? En esta brigada, en total, probablemente, va a haber una media de 8 a 10 pacientes intervenidos en cada día. Vamos a estar haciendo intervenciones 5 días, con lo cual, entre 40 y 50 pacientes, porque muchas veces puede variar, pero ese es el objetivo. Yo creo que el objetivo es poder llegar a lo máximo, ¿no?, con la gente que viene. También es importante destacar que hay una parte asistencial, de casos complicados de cirugía en pacientes, a lo mejor, sin recursos, o con lista de espera larga, pero hay otra parte que también es importante, de formación. Muchas veces, técnicas que se están utilizando en España, laparoscópicas, por ejemplo, que a lo mejor aquí aún no se están utilizando, se utilizan y sirven en esa formación, sirven para que se empiecen a utilizar por los profesionales sanitarios aquí. Siempre hay un tema, este año va a haber una clase magistral por el doctor Ramos Gutiérrez sobre cáncer de próstata, diagnóstico y tratamiento. Entonces, hay una parte asistencial y hay una parte también de formación, que yo creo que es bidireccional, ¿no?, también, es una cosa que es... Bueno, esperamos que sea todo un éxito esta jornada y, por supuesto, que podamos seguir teniendo esta oportunidad de recibirles en Nicaragua y en toda la región centroamericana y que más pacientes puedan ser también intervenidos. Los que estén interesados en recibir esta asistencia en las próximas brigadas, les recomiendo que pueden visitar la página de Fundación Coen, que está apareciendo en pantalla, o bien pueden ir directamente al hospital en Infonseca, aquí en Managua, o también en el Hospital España, en Chinandega. También próximamente se espera hayan brigadas en Rivas, así que la oportunidad para recibir esta asistencia va a ser grandísima y espero que más personas puedan tener la oportunidad de ser curados de esta manera con esta intervención. Gracias, Guillermo. Puedo decir... Has dicho... Lo que querás decir. Y yo creo que hay que destacar, ¿no? Me has dicho antes que qué se llevan también los médicos, y yo te he dicho que se va en la experiencia, pero yo creo que también se llevan un trato y una coordinación por parte de la Fundación Coen y por parte de dos personas, que si me permites nombrar a Joana y a Claudia, que realmente también son un poco el alma, ¿no?, de ese espíritu que se crea entre la gente y que son también el alma de coordinar con el Ministerio de Salud, con todos los servicios sanitarios de aquí, pues que los permisos estén a tiempo, que el material llegue, o sea, toda una serie de cosas que si no, no se podrían hacer. Así es, definitivamente. Yo también aplaudo ese trabajo porque hay muchas personas que están detrás de cámara, como decimos, ¿verdad?, que muchas veces no se ven, pero que hacen posible, y Claudia y Joana son parte de ese equipo extraordinario que siempre está interesada en atender a la gente de la mejor manera. Así que felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Y que hayan muchos años más. El próximo año celebramos el décimo aniversario de la Brigada. Nos veremos. Nos veremos por acá. ¿Vale? Haremos otra entrevista. Así es. Vamos a hacer ahora una breve pausa, pero regresamos con mucho más de Berta y Somara, todo en positivo.